Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos con el análisis de One Piece 964. Ya sabéis, el análisis que hago todas las semanas, con 10 puntos destacables, cosas curiosas, cosas que a lo mejor no te has enterado... Hoy no hay muchas cosas curiosas que comentar, pero en este caso traigo 11 puntos para comentar algunas cosillas que puede que os interesen. Así que nada Nakamas, un saludo para Aniol Creus, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo. Además te invito Nakama a hacerte miembro del canal, para poder utilizar el legendario emoji de Apis que ves en mis comentarios. Simplemente son pagos mensuales, puedes hacerte miembro del canal de Luffy no Mi si quieres apoyarlo, no tienes por qué, no estás obligado, simplemente si te hace ilusión, como digo siempre, pues mira, ahí tienes esa forma de membresía y de apoyar el canal. Así que nada Nakamas, comencemos. Bueno Nakamas, vamos con el primer punto de este episodio, que la verdad es que estuvo bastante divertido e interesante, tampoco vamos a decir que es un 10 sobre 10, pero bueno, estuvo entretenido la verdad. Para lo que era antes lo de One Piece en un minuto y todo eso, queda todo pasar cosas de relleno y aburridísimas, esto es, vamos, calidad pura y dura. Lo primero que voy a comentar, y os advierto que lo voy a repetir muchas veces en el vídeo, porque he encontrado varias similitudes, es eso precisamente, la similitud entre Oden y Luffy. Va a haber varios puntos que voy a comentar esto, Nakamas, porque mientras yo voy viendo el episodio, pues voy apuntando 1, esto, 2, esto, 3, esto, y son los puntos que veis vosotros en el vídeo finalmente. Así que bueno, os advierto que va a haber varias similitudes entre Luffy y Oden que voy a ir comentando. La primera de todas. Oden al principio del episodio me recordó muchísimo, y esto lo he dicho en otras ocasiones, que Oden me recuerda a Zoro, a veces me recuerda a Sanji, pero es que en este episodio Oden se ha disfrazado de Luffy completamente, y Oden al principio del episodio me recuerda muchísimo a Luffy. Vemos que Oden se despierta después de haber salvado entre comillas a Toki, y vemos que lo primero que hace es ver que ha cumplido entre comillas su sueño, ha comenzado su aventura, sale corriendo por todas partes, sale a gritar, sale corriendo por el agua, gritando, saltando por aquí, por allá, y Nakamas. Yo lo primero que pensé con esto es eso, que es igual que Luffy, es la misma actitud que vería en Luffy cuando llega una isla, cuando todo eso, de estar gritando, de... es las palabras que iría Luffy. Vamos, que son las palabras que iría Luffy, estar gritando, estar animado por una nueva aventura y todo eso, entonces vemos aquí el cambio de personalidad un poco de Oden, que en Wano no se sentía así, y ya al empezar a cumplir su sueño, salir de Wano, comenzar una aventura, ir por islas, vemos que su actitud cambia, y me recordó muchísimo a Luffy. Luego tiene la pelea esta con el pulpo, que la verdad es que yo ni me acordaba de que salía en Marineford. Vamos, no he recordado a este personaje para nada, ni haberle visto en el manga, ni nada, pero bueno, ahí lo tenéis, Oden versus Karma. Y el segundo punto sería Nakamas, que si lo jigue, acepta a Oden en su tripulación por fin. Oden no llega a completar la prueba de los tres días, pues no sé si es por un minuto o dos minutos, tres días agarrado una cadena, aguantando golpes, haciendo la forma que vimos en el anterior episodio, con un aspecto bastante raro, un monstruo marino, como le decían los piratas esos o lo que sean, un aspecto bastante gracioso de Oden, que bueno, que se lo causó el estar tres días ahí tirando de la cadena y aguantar esa prueba. Vamos a decir que le aguantó Nakamas, Oden es un pedazo de animal brutal, es un titán, y aguantó tres días ahí agarrado la cadena y al final se soltó por Toki. Shirohige sabe que se soltó por Toki, se lo pregunta y tal, y dice, bueno, pues uniros a la tripulación, Toki incluida también, se viene en el pack, y lo que nos lleva al tercer punto, tanto Nekomamushi, como Inuarashi, como Izo, se van a quedar también con los piratas de Shirohige. Esto hay que aclararlo porque he visto en comentarios en muchas ocasiones que la gente me dice que el Izo ese, que quién es, que nunca apareció con los vienas rojas, que quién es, y es que efectivamente Izo lleva muchísimo tiempo los piratas de Barba Blanca. Si has visto One Piece hace mucho tiempo y viste a Marine Force hace tiempo, quizás no lo recuerdes, pero este personaje debutó hace ya muchos años en la guerra de Marine Force como aliado de Barba Blanca y se ve que cuando aquí se une, pues se queda para siempre con Barba Blanca. Nekomamushi e Inuarashi, pues evidentemente no, ahora vemos que están junto a Oden, junto a Toki y junto a Izo, pero luego ya volverán a ser los reyes de Zou, como vimos en la actualidad. Vamos con el cuarto punto Nakamas, una cosa que siempre comento y son las transiciones, y es que yo estaba viendo el episodio y pensad lo que yo pensaba viendo el episodio, y es que One Piece me está dando la razón, porque yo estaba viendo el episodio y le decía a Niki, Oden se parece mucho a Luffy, está actuando mucho como Luffy, está diciendo las mismas cosas y todo eso, y de repente en la transición se ve a Luffy ahí gritando como comenzando su viaje y la siguiente escena es de Oden haciendo lo mismo. Y digo, es que son similares, están haciendo aquí como una comparación entre Oden y Luffy que mola mucho, la verdad, a lo mejor tiene algún tipo de relación. Y mientras yo pensaba que era lo que pasaba, justo en la transición me lo muestran y me confirman que es así. Lo que nos lleva al quinto punto Nakamas que también es eso, una comparación entre Oden y Luffy, que si lo habéis notado Nakamas pues se ve a la legua, y es que llega un barco para atacar a Oden y a, vamos, atacar a Oden no, atacar a los piratas de Shirohige, y ¿qué hace Oden? Pues lo quería Luffy. Saltar y atacar al barco como si nada, sin pensar en saquear el barco, sin pensar en el dinero que pueden llevar, las joyas, las recompensas que podrían obtener de ese barco, pues no. Oden llega y destroza al barco de un espadazo, o de dos espadazos porque lleva dos espadas, bueno, katanas, y sinceramente es lo que creo que Luffy haría. Saltar, hacer un J.R. Thief, romper el barco de un golpe, como os habéis visto en los openings, y creo que es la misma personalidad en este caso Nakamas. Lo que me lleva al sexto punto Nakamas, seguimos con lo mismo, no voy a enrollarme mucho, Oden vestido de rojo, con una ropa muy similar a la de Luffy, y con una corona en la cabeza. O sea, yo cuando vi esto ya estaba delirando y digo, mira, es que nos están dando el mensaje claro de que Oden se parece mucho a Luffy, como tienen una voluntad parecida, por así decirlo. Ya sabéis cómo son las voluntades de One Piece, los personajes que se parecen, y estaba pensando yo que si esto es un tipo de mensaje oculto, porque la ropa es roja, como la de Luffy siempre, como suele ser la ropa de Luffy, se parece bastante y le ponen una corona en la cabeza. Así que, spoiler Nakamas, Luffy va a ser el rey de los piratas, ya lo sabíamos, pero confirmadísimo. Oden, prediciendo el futuro, Luffy va a ser rey de los piratas y lo hará vestido de rojo. Y vamos al séptimo punto, una cosa que también simplemente es curiosidad. Ya os he dicho que en este episodio pues hay alguna curiosidad, pero tampoco es una cosa que si no ves este episodio se te acaba la serie, y es que Toki tiene 800 años. Esto evidentemente no es ninguna sorpresa, simplemente es, vale, tiene 800 años, pero conocemos cuál es la habilidad de Toki, la de viajar en el tiempo con la Toki Toki no Mi, como su mismo nombre. Entonces simplemente sabemos que Toki no tiene 800 años reales, simplemente ha pasado por 800 años. Es decir, ella nació a lo mejor hace 800 años, y a lo mejor a los 10 años hizo un salto temporal, luego a los 17 años hizo otro y tal y cual, y llega hasta tener la edad que tiene ahora, pero 800 años después de nacer. Ella no ha vivido 800 años. Lo mismo que decíamos con Kinemon y todos hace un tiempo. Toki no ha vivido 800 años. Toki nació hace 800 años. E imagino que siendo fans de One Piece sabréis lo que pasó hace 800 años. A ver, yo he tenido que mirarlo para confirmarlo, para no decir tonterías, pero bueno. El siglo vacío comenzó hace 900 años y acabó hace 800. Así que es muy posible en Akamas que Toki tenga mucha relación con el siglo vacío, si no, no iban a decir esto porque sí. Casualmente Toki parece ser un personaje que pudo haber escapado del siglo vacío cuando este estaba terminando. Puede ser que sea una enviada de alguien del siglo vacío, de uno de sus personajes o de esas razas o del clan de los D que dicen que estaban ahí manejando el cotarro. Y puede que Toki sea una enviada de ese lugar para hacer algo en este presente. Puede que Toki tenga una misión o tuviese una misión que hacer. Una persona de hace más de 800 años que al final acaba teniendo un hijo con Oden. Y puede que Toki fuera enviada aquí o por ella misma o otra persona le indicase lo que tenía que hacer por algún tipo de razón Nakamas. Al igual que Toki envió a los Vainas Rojas 20 años al futuro y se creó una profecía que asustaba a Orochi de todo eso dentro de 20 años. ¿Va a pasar algo? ¿Van a venir los Vainas Rojas a por ti? ¿Vas a tener que tener mucho miedo? Y se está cumpliendo Nakamas, esa profecía se está cumpliendo. Entonces quiero decir, no veo tan descabellado que pasase algo así, como que a Toki la enviase en 800 años al futuro. Bueno, más o menos. Quiero decir, a lo mejor vivió 10 años, la mandaron 790 o cosas así, ¿me entendéis? El caso es que Toki nació hace 800 años, aquí se encuentra en el presente y puede que en el siglo vacío sea una enviada para cumplir algún tipo de misión, algún tipo de profecía y eso Nakamas puede ser algo muy interesante, directamente por estar relacionado con el siglo vacío. Pero nos hemos puesto muy serios así que vamos con el octavo punto y es que Oden, como buen hombre que es, todos los hombres nos pasa un poco, dejad en comentarios si también nos pasa a vosotros, Oden no pilla las indirectas. O sea, está Oden ahí hablando, que es todo un tirarrón ahí hablando un titán, hablando a solas con Toki y le dice la otra, si es que cuando estoy contigo estoy muy contenta, estoy muy feliz, me alegro de viajar contigo. Y el otro, sí, tú también me caes bien. Pero Oden, tío, que eres un personaje de 10, que eres fortismo, que peleas con Zoro y te ganaría, claro, porque es Zoro, pero vamos, peleas con Zoro y yo qué sé, está interesante la pelea. Y de repente, siendo lo buen personaje que eres, no te enteras de estas cosas. Bueno, parece ser que al final se enteró porque claro, el noveno punto es que nace Momo. Así que ahí vemos a Momo, esto es barato una de mis teorías, Nakamas. La dejaré por aquí arriba porque me parece muy gracioso, que al final todo tuviese explicación, pero claro. En resumidas cuentas yo hice una teoría de por qué creía que Momo conoció a Goldie Roger y vamos, pues ya sabemos por qué Nakamas. Creo que ya queda más que confirmado. Pero vamos con el décimo punto Nakamas y es que por lo visto Oden tenía recompensa. He intentado investigar un poco para conocer el número, para yo qué sé, comparar un poco en plan cuál ha tenido Luffy durante todo este tiempo, cuál es la recompensa actual de Zoro, de Sanji, de Reko Moria, de algún Shichibukai por comparar un poco, comparar con los yonkos, yo qué sé, ya que tenemos las recompensas de los yonkos oficiales hace poco. Y es que la recompensa de Oden es desconocida Nakamas. Estaría interesante en otro vídeo, pues intentar adivinar cuál sería esa recompensa que tuvo Oden, pero he estado investigando y es desconocida, así que bueno, simplemente podemos hacer una apreciación y decir, ¿cuánto tiene más o menos el comandante de un yonkos? Pues Oden era el segundo comandante, tal. ¿Podemos decir un billón? Pues perfectamente Oden pudo tener un billón, al igual que lo tiene Jack ahora, pero no se sabe Nakamas. Pero vamos al punto número 11 Nakamas, en una situación también muy importante y que nos deja muchas preguntas, y es que vemos cómo Kurohige se une a la tripulación de barba blanca. A ver, ahí no es Kurohige porque Kuro es negro y Hige es barba, bigote, beto facial en japonés, y ahí no tiene nada de Hige, simplemente es un niño. Bueno, que conocen a barba negra, aunque no tenga barba. Conocen a Marshall D. Ditch, este se le ven en anime suplicar, suplicar por favor que quiere unirse a Shirohige, que necesita estar en esa tripulación, parece ser una persona que lo ha pasado mal durante mucho tiempo, y Shirohige de bueno, pues al final le dice, venga, únete. Claro, a Oden le pides tres días tirando una cadena, pero a este niño que dice que lo está pasando mal, parece un incordio, y por lo que sabemos nosotros al final, pues salió muy mal, pues nada, a este que se una porque sí, ¿no? Pues nada, Kurohige se une, y bueno, pues ya sabemos cómo terminaron las cosas, cómo resultó ser este personaje, me gustaría que se hablara en un futuro largo y tendido sobre el pasado de Kurohige, sobre lo que le pasó hasta llegar hasta Shirohige, hasta esta escena que hemos visto en el episodio 964, me gustaría saber mucho sobre sus motivos, porque va a ser un personaje importantísimo para One Piece, y espero que le dediquen mucho tiempo a hablar de su pasado, de sus razones, sus motivos y todo eso. Pero bueno, Nakamas, de momento habrá que esperar. Y vamos con el último punto, Nakamas, el punto número 12, que simplemente quiero comentar que aparece Roger, y siempre que aparece Roger, pues es algo que hay que comentar. Quiero mezclar esto de que aparece Roger con la preview del siguiente episodio, vemos que coinciden en la misma isla tanto Shirohige como Roger, esto va a estar muy interesante Nakamas, en el opening ya se hace algo de spoiler, así que bueno, si no sabéis de qué hablo, no miréis el opening por si acaso, y quiero mencionar también que las ropas de Roger se parecen bastante a las que utiliza Luffy en el opening, y ya es lo que faltaba, ya llevo todo el episodio comparando a Luffy con Oden, y llega otro personaje como es Goldie Roger, el rey de los piratas, y también lo visten parecido a Luffy. Qué casualidad vaya, justo le ponen a Luffy esta ropa en este opening, que se la han cambiado solo para el opening, y le ponen una ropa parecida en colores y todo esto como estaréis viendo, estaré comparando las imágenes para que os déis cuenta, entre Roger y Luffy. Pero bueno, Nakamas. Estas cosas que suelen ser curiosas, y bueno Nakamas, hasta aquí el análisis del episodio 964 de One Piece, en este caso 12 puntos, ya os digo, cuando hago este tipo de vídeos pues los hago un poco más largos, para hablar largo y tendido así un poco con vosotros, tranquilamente, si son un vídeo con guión, porque muchos decidís poneros estos vídeos tipo podcast, para escucharlos de fondo y ya está. Entonces me tomo la licencia de hablar más tranquilo, de decir cosas así más sin guión y todo eso. Entonces bueno, sé que este tipo de vídeos también os gustan, y a muchos de vosotros también os va este rollo de grabar así. En este caso no he podido traer 12 puntos súper relevantes, pero bueno, algunas cosas he comentado, espero que os haya hecho gracia, espero que os haya divertido un rato mientras trabajáis, mientras os ducháis, mientras lo que sea. Que me comentéis que hacéis muchas cosas mientras veis mis vídeos, y bueno, pues me alegro Nakamas. Espero entreteneros. Y nada Nakamas, a ver si llegamos a la meta de likes, te voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo muy interesante, por aquí a la izquierda el botón de suscribirse, para que te unas a mi tripulación y llegamos por fin a los 100.000 Nakamas. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.